Aquí comienza Impacto. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba, saludo moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la comunidad, defensor de los que no tienen voz. Aquí le decimos las verdades a quien sea, siempre dependiendo a la comunidad, que a veces es abusada por esos poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Samantha Gudelo en el sonido, en el switcher y en las cámaras. Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales. Vamos a comenzar de una vez, cuando son las nueve de la noche, un minuto con los titulares de las principales noticias del día en Colombia. En Villavicencio, mientras este tendero, dueño, perdón, dueño de una miscelánea, este comerciante, descansaba con su bebé, llegó un delincuente armado y cuando salta el mostrador, saca de una vez el revólver y le dispara. Y luego el rata salta. Pero en esta oportunidad también les han hurtado las bicicletas a dos de ellos... En Piedecuesta, dos ratas que el pasado fin de semana en Piedecuesta por el sector de Guatigualá atracaron con tremendo cuchillo y tremendos machetes. A unos ciclistas les robaron las bicicletas de alta gama y las escondieron en el monte. Arrancaron corriendo como todas las ratas, dándoselas de muy bravos. Pero la policía los persiguió llegando a la cárcel de Palo Gordo, en la vereda Palo Gordo, los capturaron. En Barranquilla, ¿cómo ven a esta loca? Dándoselas de muy varón. Porque los policías le llamaron la atención de que se pusiera el tapabocas, no quiso hacer caso. Y en cambio se burlaba, les decía gays. Y fuera de eso, casi que venía a escupir en la cara. Pero los policías se cansaron de llamarle la atención por las buenas y les tocó usar la paralítica. ¡Qué tristeza por los calles! No, me importa, qué tristeza. En Colorado, en el norte de Bucaramanga, este conductor de carro pirata borracho, en la Glorieta, se estrelló contra un árbol, casi mata a una señora. Y luego la señora lo siguió, pero los policías que llegaron, extrañamente lo dejaron subir al carro, no lo capturaron a pesar de que tenía grado de alcoholemia, estaba bastante borracho. Y secundado por otros piratas que le hacían el dos y casi que querían agredir a la señora porque la señora les cantó la tabla a los policías. De esto ya tiene conocimiento el comandante de la policía metropolitana, porque no es posible que los policías no actúen correctamente y dejaron que el pirata se subiera en el carro, a pesar de que lo tenía pinchado y querían guardarlo para evitar el comparendo y la inmovilización. En Cúcuta, Juan Eduardo García Gómez, de 19 años, es el rata de Bucaramanga, que estaba en la zona bancaria de Cúcuta y preciso cuando iba a cometer un fleteo, las cámaras de seguridad lo observaron y cuando vio que los policías estaban llegando, arrancó, se subió a un taxi, dejó el compinche de la moto, que el compinche de la moto se fue. Pero la policía con cámaras de seguridad hicieron seguimiento del taxi y el tipo botó el arma, pero al final lo capturaron cuando iba caminando. En Bucaramanga, atento con este delincuente de procedencia extranjera que así golpearon salvajemente con otros ocho del vecino país al vigilante que cuida los carros en la calle de la calle 41 con carrera 30, donde estaba Bicola Santa Cruz, a la que pretendieron atracar entre ese grupo grande de ellos. En San Gil, a la cárcel, recuerdan este video de los ratas que atracaron del vecino país a un supermercado en el sector de la Villa Olímpica, atracaron al tendero, lo tumbaron, tumbaron varias cosas y se robaron mientras el otro sostenía al dueño del supermercado. Pues bien, gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía, la Sijín y la misma comunidad ubicaron a los ratas que viven en el mismo sector de la Villa Olímpica y hasta allá les llegaron en un operativo donde les dieron captura porque al parecer están comprometidos en otros atracos. en Bucaramanga a cuchillo Chirrete se enfrentan por tráfico de drogas y las fofurufas en la calle 20 con carrera 20 con calle 33 del centro de Bucaramanga al lado del parque Centenario. Ahí en ese momento no interminó la autoridad pero después sí los condujeron a siete de ellos y a las fofurufas también hasta el CAI en donde terminaron imponiéndoles comparendos porque no se podía hacer nada contra ellos. En Vélez así fue como la policía comenzó el operativo en donde dieron captura a dos ratas de 21 y 24 años que son los que estaban comprometidos en los últimos atracos a fincas residentes en varios sectores. Además son los que estaban traficando con drogas y estaban envenenando a los niños y jóvenes a quienes se enviciaban para después convertirlos en consumidores activos. Hoy 26 de junio de julio del 2020 podemos observar que el pico y placa y el pico y cédula en la ciudad de Bucaramanga hoy domingo tenemos toque de queda obligatorio para toda la ciudadanía vemos a la gente de a pie como ven esta denuncia que es la misma denuncia que hacen todos los ciudadanos porque no es posible que mientras a los que nos guardamos si salimos violando el pico y cédula nos hacen un comparendo o no nos atienden a los chirretes viciosos y vendedores de vicio nada les pasa y nada les hacen por eso están pidiendo más acciones contundentes de la policía porque los ciudadanos estamos grabando videos como estos ponen alerta a las autoridades de las aglomeraciones y denle respeto también a las normas sanitarias en Pasto Nariño perdón esta es en Barranca Bermeja este par de ratas en moto siguen robando uno se bajó y quiso robar el celular a esta señora que chateaba como si estuviera tranquilamente en su casa y mientras el niño que estaba al lado de la mecedora tampoco pudo hacer nada la señora le quitó el casco no se dejó robar el celular y lo cascó le pegó una cascada con el casco en Bucaramanga al parecer el conductor de ese carro que se ve allí en la parte alta perdió el control de vehículo arrastró unos contenedores de basura y cayó en la parte de abajo y en su loca carrera mató a un joven y a una pequeña niña de solo 3 años de edad que pasa por aquí que pasa vamos a ver estamos en vivo estamos en directo para Nariño Noticias en pasto Nariño estas dos pastucitas las pillaron por fuera de la casa en horas de la madrugada y se metieron a una casa como si ellas vivieran allí casi que no podían abrir la puerta pero lo mismo los vecinos cuando vieron que abrían la puerta y vieron las patrullas de la policía le dijeron esas muchachas no son del barrio no viven aquí regresense y saquenlas de aquí del barrio y las capturaron ¿qué pasa? ¿quién va a revisar si ese man no está todo harto? en Bucaramanga este es el carro del pirata que se estrelló en la glorieta de los colorados y allí después de que se fue tranquilamente la policía llegó y casi que lo deja ir a pesar de que casi mata a una señora con una niñita según el video que les pasamos antes en los titulares en Cúcuta dos ratas del vecino país que estaban peleando con otros jíbaros fueron reportados por la misma comunidad que con cámaras de seguridad los interceptó en la carrera 20 con calle 22 cuando llegaron las patrullas del barrio Gaitán y de inmediato los uniformados los capturaron en Bucaramanga el delincuente de este taxi que conduce este taxi que gracias a Dios ya se lo quitaron es alias jipi que a cuchillo como se ve en el video al final está rompiéndole las llantas a cuchillo pinchando los carros de los demás compañeros taxistas y por esa razón en los próximos días será capturado acusado del delito de daño en bien ajeno cerrado cerrado de televisión con nuestras cámaras desde la estación 100 logrando interceptar a esta pareja en el sector en Villavicencio recuerdan los ratas que en moto la jalaron a la muchacha de una iba en otra moto por robarle el bolso y la tumbaron al piso pues bien estaban cometiendo otro robo de la misma modalidad le robaron el celular a una muchacha hasta que con cámaras de seguridad los interceptó la policía y los capturó vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día que les hemos presentado en titulares son las 9 de la noche 11 minutos recuerden que gotas que curan lo curan ahora hasta del coronavirus porque tienen un tratamiento la caja de la salud de las gotas que curan que en los próximos días serán anunciados porque tienen una cantidad de medicamentos y productos que no solamente lo curan de las enfermedades sino que le refuerzan las defensas y en caso de que le dé COVID-19 usted estará primero que todo por Dios y después bien protegidos por gotas que curan vamos con el desarrollo de las noticias que les hemos presentado en titulares la primera noticia es en Villavicencio un rata prepárenlo allí un rata llegó déjeme el video tranquilo pero pausado desde donde comienza para que no lo coloquen desde ahí por favor sino desde donde comienza correcto el señor estaba cuidando la miscelánea una papelería miscelánea en un sector de Villavicencio cuando de pronto armado porque ya había hablado había escuchado de varios atracos de sujetos que llegaban en el moto el rata que va a llegar de parrillero en una moto pulsar en ese 200 que estaba aparqueada más adelante se dan cuenta como llega el negocio ahora si deje rodar el video el señor se da cuenta y enseguida coge el niño lo abraza mientras el rata salta y cuando salta este rápidamente saca la pistola y el rata con el revólver le tocó salir corriendo porque al parecer iba herido con un disparo que le hizo en la mano contraria a donde llevaba el revólver bien por la comunidad que se está defendiendo así nos toca defendernos a los ciudadanos de bien porque los ratas están haciendo de las suyas si la policía está maniatada no puede hacer nada contra ellos prácticamente porque los jueces de control de garantía los dejan libres y por eso la gente está tomando la justicia por su propia mano muy bien saludos a don libardo estupiñal el edil que está en la sintonía gracias también a don leonardo en cúcuta que nos está sintonizando gracias vamos con noticias que son en pie de cuesta estos dos ratas que una reporte de la policía del intendente pacheco de la policía habían atracado en el barrio guatiguará dos ciclistas que hacían la ruta de pie de cuesta guatiguará hasta el sector de la cárcel de palo gordo y girón y los ratas una vez le quitaron las bicicletas de alta gama con tremendos dos cuchillos y con un machete pues los intimidaron le quitaron las billeteras los celulares y las bicicletas pero alcanzaron la comunidad a llamar a la policía que de inmediato inició la persecución señor intendente pacheco la primera parte de cómo fue que recuperaron las bicicletas y capturaron a los ratas vamos a observar acá en pantalla los elementos que portaban estas personas con los que intimidaban a sus víctimas y las despojaban de sus pertenencias en esta ruta que conduce hacia la vereda palo gordo armas blancas como las que ustedes están observando para generar pánico e intimidar a sus víctimas y despojar las posteriores de sus pertenencias como celulares pero en esta oportunidad también les han hurtado las bicicletas a dos de ellos deportistas que realizaban el recorrido hace un par de minutos regresando desde el sector de la vía hacia el municipio de Zapatocas con estas armas blancas intimidaron a sus víctimas y las despojaron de estas dos bicicletas sumado a unos equipos celulares que también llevaban las víctimas estas bicicletas pues son consideradas de alguna manera particular de alto costo y son empleadas justamente para la actividad deportiva al aire libre como está permitido para este sector del municipio de Piedecuesta al fondo están ustedes observando a los presuntos delincuentes que fueron capturados en flagrancia una vez la reacción inmediata de la policía metropolitana de Bucaramanga llegó hasta este lugar y después una articulación con las demás unidades que prestan sus servicios rurales en el municipio de Girón en la vereda Palo Gordo empezaron a hacer un cerco total para llegar finalmente a rodear a las personas que están ustedes observando en sus pantallas son tres dos adultos que ustedes están observando mayores de 18 años y una tercera persona que es un menor de edad por condiciones obviamente de garantizarle sus derechos y el debido proceso no lo podemos registrar en este momento en pantalla si lo tenemos ya reducido en la panel con la que serán llevados a disposición de la fiscalía en las próximas horas medidas sanitarias y violando el toque de queda ah pues este empezó a retar a los policínicos a caminar como loca y casi que hablarles en la cara a verlo te voy a condaminar y que así y resulta que los policías se cansaron hasta que le pusieron la paralítica y ahí si decían mire usted lo que verá y escuchemos no es que casi no se cansa escuchando que ponerle mucho volumen al video se avanzaba una bolillera margarita le alcanzó a después me lo pasas tú pero pero si grabando plano contra plano no me toque no me toque pues no lo tocaron nada más y nada menos le pusieron la paralítica y ahí si lloraba el rata escuchen sigan escuchando ustedes lo que siguen diciendo ahí el rata no le afloje la corriente siga haciéndolo chirriar hasta que ablande muy bien pónganme ese pedacito que me encantan los finales felices otra vez se comienza que se ve así que que no me toque que no me toque no me toque ponle muy bien la revisión técnico mecánica usted puede hacerla en revitec escriba y también compre el SOAD pero si no tiene toda la plata se lo pían 318-353-9966 ya me pide la información diga que es de parte de impacto pero haga la revisión técnico mecánica porque revitec lo espera en el kilómetro perdón eso es en la vía entre el palenque y centroabastos allí usted encuentra este gran lugar con amplias instalaciones para las motos para los carros las tractomulas los camiones las bolquetas los buses las camionetas las busetas todo en revitec revisión técnico mecánica para que haga también la revisión en diagnostimotos que queda en la calle 61 17 e 38 de esa manera usted pueda obtener el certificado técnico mecánico y el SOAD para que no le inmovilicen el carro ni le inmovilicen la moto vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Bucaramanga creo que primero debemos colocar en la nota que yo pasé al final ¿cierto? y para que pongamos las dos seguidas ¿cierto? mejor es la nota la número ¿qué Margarita? la número 14 como el conductor de este carro pirata borracho se estrelló contra un árbol acabó varios arbolitos que se lo deben cobrar también porque eso es como si hubiera matado a un ser humano se lo deben cobrar por un delito ambiental porque derribó a un árbol deben cobrárselo también pero lo más triste es que el delincuente se quiso volar porque iba borracho y los compinches lo estaban ayudando a empujar para que se volara a pesar de que por poco mata a una señora que estaba allí y que tiene una pequeña hija y luego la señora le hizo reclamos escuchemos lo que dicen allí y luego el procedimiento irregular de los policías quienes no lo retuvieron o no le mantuvieron el carro quieto mientras llegaban los policías de tránsito o los agentes de tránsito para hacerle la prueba alcolemia escuchemos desde ahí la plazoleta de colorado el vago quedó sin frenos pero eso ya hice pero el vago venía era todo harto eso ocurrió y estaba todo borracho pero ahora miren el procedimiento irregular que ocurrió allá mismo en el barrio colorados cuando la señora le reclama a los policías que por qué no inmovilizaron el carro que por qué no retienen al sujeto que está todo borracho y vean carro pinchado las llantas de adelante las llantas de atrás pinchadas y el tipo borracho además con camisilla así no se sabe quién es este conductor lo cierto es que es un carro pirata según lo que manifiestan y los policías ni siquiera lo tienen esposado porque la señora lo iba a denunciar penalmente por el delito de tentativa de homicidio sabían que no hubiera sido intencional pero homicidio culposo porque la señora estaba allí y la señora tenía una hija se imagina que hubiera sido de la vida de esa niñita en caso de que le hubieran matado la mamá escuchemos desde el comienzo el video como la señora hace un justo reclamo y por qué se lo enviamos directamente al general para que haga el procedimiento contra esos policías que tampoco hicieron lo que debieran hacer según lo que deben cumplir con su deber favorecer a la comunidad y no favorecer a los delincuentes a los infractores escuchemos allí que tristeza policía no me importa qué tristeza porquería mata un niño y lleva a alguien y por qué fue sin culpa mi amor usted casi me mata a mí usted casi me mata a mí por eso estoy aquí peleando porque yo tengo una hija y donde usted me mata mi hija estaría llorándome de ojo de su porquería de carro no usted está tomado reconozcalo yo tengo una hija que depende de mí de nadie más y donde usted me mata por estar jarto ¿qué? ¿qué te lo di a mi hija si usted se toma tres, cinco cervezas y se manda en ese pedazo de carro a mirar a ver a quién mata y solo por irresponsable usted está tomado reconozcalo si está tomado para el video ahí la señora le hace justo reclamos al señor y los policías por el hecho de haber escuchado la denuncia de la señora deben proceder de oficio porque está en flagrancia cogen a este tipo le hacen la prueba de colemia y movilizan el carro porque fue comprometido un accidente de tránsito hasta que lleguen los agentes de tránsito porque ellos no tienen jurisdicción para hacerle la prueba de colemia y en caso de que no la tenga pues deben trasladarlo hasta la clínica o hasta medicina legal para que le hagan el procedimiento como debe ser policías que omiten su deber yo los defiendo pero aquí me da pena pero a estos sujetos le pedí al general Luis Ernesto García comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y al señor J2 y J3 que inicie los procesos disciplinarios internos y si es el caso policías de estos que no merecen estar en la institución porque no actúan como policías sino nada más para que los vean bonitos vistiendo un uniforme no les sirven ni a la institución ni a la comunidad ni mucho menos a la ciudad sigamos escuchando lo que dice ahí y la policía vea ni se mosquean ahí está cruzado de brazos como si nada y el otro feliz hablando en la moto con el otro sujeto que después intentan disque empujar el carro para esconderlo señor agente estoy grabando las placas de ustedes si no le hacen la alcoholemia esto va a ser un denuncio en las redes no exijo que le hagan la prueba exijo que le hagan la prueba yo tengo una hija ese señor que van a arreglar que es lo que van a arreglar que van a arreglar que se la hagan queremos ver queremos ver queremos ver por eso es que este país está como está porque es a la ley del más pendejo a la ley del que menos tenga el que más pueda si hubiera sido otra persona con más contactos aquí estaría tránsito aquí estaría Pepito y Pedrito pero como somos un par de pendejas que nadie nos conoce y nadie sabe qué entonces ahí sí ¿cierto? pero vaya usted está en la esquina que pasen ellos y lo vean a uno para la casa es que lo mandan ahí sí lo mandan a uno a encerrarse porque está uno medio trabajando para darle comer a los hijos pero como ellos toman se drogan se meten todo hasta triste no veas se llevaron el carro empujado de todos los policías frescos tranquilos ahí no dijeron nada no retuvieron y el otro siguió cruzado de brazos como si nada por eso yo mismo cuando recibí este video se lo envié directamente al general porque no es posible al sujeto debieron haberlo esposado y a los demás con pinches y querían hacer lo mismo también debieron haberlo inmovilizado y el carro de haberse lo llevado qué mal este procedimiento que hicieron bueno yo voy a saludar antes de que primero nuestros anunciantes y después los televidentes les han dado compartir porque solamente vamos a saludar a los que le den compartir a este noticiero en los grupos de noticias de denuncias y en los grupos de clasificados no en el perfil fort plus santandereana de cascos y chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas safeti y dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos fort plus santandereana de cascos y chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia bucaramanga bueno mientras margarita se prepara son la nube de la noche 26 minutos mientras margarita se prepara con los anunciantes que son los que le dan los premios a los televidentes que más comparten impacto que son el primer lugar que más comparta de los que más comparta mañana les anuncio los ganadores de la semana pasada el primer lugar de los que más comparta se gana un almuerzo para cuatro personas ya sea con pollo asado o pollo a la bróster con todos sus arepitas su gaseosa todo además en el segundo lugar se ganan dos almuerzos de restaurante mi viejo sazón almuerzos corrientes almuerzos típicos y en el tercer lugar se gana un tratamiento de gotas que curan pero quienes están compartiendo voy a saludar solo a los que comparten Fielina Guerrero Tolosa que comparte en muchos grupos mascotas perdidas impactos de Velázquez misericordia de Dios Mauricio Aguilar Rodolfo Posada Méndez en Merker Place Bucaramanga que comparte también en muchos grupos Rodolfo Posada Méndez está compartiendo también uy un duelo ahí grande entre Rodolfo Posada Méndez y doña Fielina Guerrero el que más comparta luego también está compartiendo nuestro amigo Pablo Coronel Rafa Mendoza que también está compartiendo ahí pueden hacer los comentarios no Rafa usted tiene privilegio de hacer los comentarios en la historia junta pero en los grupos que comparten ahí mismo puede hacer el comentario también está compartiendo Daniel Daner Pardo en clasificados compras ventas de Santander Oficial Daner Pardo gracias está compartiendo también muchas gracias a Luchito Motolú también comparte Fernando Arisa Camargo que está duro compartiendo en todos los grupos Pablo Coronel comparte Impacto el periodista soy yo en el grupo José Velásquez también comparten Doriane Pino Rodríguez que sigue duro compartiendo Patricia Jaimes Regnigio Ruiz el Barbero Carlos bien Barbero Carlos que es un duro que está metido en muchísimos grupos no dejen compartir Triviño Augusto el gato contra las ratas para el Senado Vigelina Guerrero Tolosa también está compartiendo fuerte a ver quién más aquí que está Yolanda Herrera Sarmiento hola doña Yolanda saludos a sus pequeños Jesús Manrique en noticiero de San Andrés Claudia Liniana Rondón Caimes Henrik Rondón de Remontadora Fabián Jesús Manrique también sigue compartiendo Pablo Esparza Yolanda Cristancho Germán Ascanio Beltrán JJ Paisa de Mensajería en la Cumbre que sigue compartiendo también gracias JJ igualmente saludamos a Andrés Álvarez a Nelson Rondón García a Toby Rueda que comparten muchos grupos Nelson Uceda Toby Rueda Jorge Montero también saludos para los que otros que comparten Cala Televisión Ciudadana Jorge Torres Rodríguez gracias Florelba Sequeda Castellanos Yamile Suárez Villalba y esperamos que usted también siga compartiendo vamos con más noticias son las 9 de la noche 29 minutos esta noticia que les vamos a presentar es en la ciudad de Cúcuta Juan Eduardo García Gómez de 19 años es el rata que fue capturado por la policía ¿cómo fue que lo capturaron? veamos desde el comienzo del video el rata arranca pónganme el video desde el comienzo el rata arranca y tira ¿no está la primera parte? solamente esa desde el comienzo caramba es que hay un video donde se ve que el rata lanza desde el taxi una bolsa blanca con una pistola y una munición ah es más adelante que está y allí es cuando le hace la persecución a la policía en el sector bancario el rata se baja termina huyendo a pie pero metros más adelante es capturado ah bueno aquí se ve cuando se inicia la persecución sí señora las cámaras de vigilancia y seguridad le mandaron las patrullas en tierra cuando vieron el individuo sospechoso entonces el rata por la ventana contraria vea lanzó la pistola con la munición al piso los policías se dieron cuenta la recogieron y el rata siguió adelante luego se bajó del taxi y siguió caminando como si nada pero los policías que ya le tenían la pista lo capturaron con esa pistola calibre 45 una pistola que es de uso privativo de la policía nacional allí lo capturaron cuando al parecer ese rata que había cometido varios fleteos junto con otros delincuentes en la capital del norte de Santander en Bucaramanga está óptica ojo 20-20 con todos los protocolos de seguridad ¿por qué viene óptica ojo 20-20? sí, claro ¿recomienda? total ¿por qué? porque nos están cuidando la salud y además las gafas muy baratas con el examen visual gratis óptica ojo 20-20 la señora Dianita a las personas les hace todo el examen después para que después de que le entregan las gafas el médico o la optómetra le ha hecho el examen visual pues estén pendientes y también están pendientes nuestros amigos cristianos allí que llaman al 302-291-7749 son seguidores de impacto y van allá de parte óptica ojo 20-20 317-485-1631 para que llame usted también vamos con más noticias noticias que son en Bucaramanga el viernes un grupo de extranjeros del vecino país nueve en total resulta que bajaban por la calle 41 más abajo de Copetrán cuando vieron que Avícola Santa Cruz ahí en la calle 41 con carrera 30 estaba sola pues intentaron atracar cuando estaban atracando en esas resulta que apareció este señor el otro que el vigilante muéstrame el vigilante que se quedó dirigido este es uno de los ratas de ese país vea le metieron leñazos piedras lo golpearon fuerte al señor que cuida los carros ahí afuera y esa persona que hoy está necesitando de la solidaridad de los vecinos del sector del barrio mejoras públicas que es que pertenece a ese sector este es uno de los sujetos que fue capturado por la comunidad pero lástima que llegó la policía muy rápido y la comunidad no pudo seguir dándole lo suyo a esos delincuentes porque quedaron sanitos sin embargo mire usted como son alzados los desgraciados mirele la cara al otro desgraciado y como coedó el señor sigue pasando las fotos como mire alzadísimos alzados ahí que no lo graban y que no sé qué más pero lo triste es que estos sujetos los capturaron y yo no sé si le metieron el delito de lesiones personales y hurto calificado porque fue en concurso con concierto para delinquir pero de todas maneras no se sabe si lo vayan a expulsar en vez de mandarlos para la cárcel porque como está torcida la justicia en este país nos toca a nosotros mismos hacer justicia por nuestra propia cuenta nueve de la noche treinta y tres minutos Honda Dream Bucaramanga en la carrera 27 52 64 para que Honda Dream usted escoja la moto que necesita para trabajar para desplazarse la moto que para disfrutarla moto de alto cilindraje moto de un cilindraje de esta la 190 que es una de las motos más vendidas o estas motos de alto cilindraje para que usted las disfrute en Honda Dream Bucaramanga las motos Honda véalas en la carrera 27 52 64 o al celular vayan llamen al 316-833-9154 9 de la noche 33 minutos noticias que son en San Gil recuerdan ustedes este atraco miren el video el atraco en donde tres delincuentes del vecino país pongan el video se metieron a un supermercado en el barrio Villa Olímpica que queda en la parte alta de San Gil cuando estaban en el supermercado atracando y robando cuando entraban primero entró este que era el campanero luego entraron los otros dos ratas con pinches uno cuelló al dueño del supermercado lo cogió por el cuello este les avisó el rata que va saliendo ahí les avisó que si podían entrar que tranquilos que vengan y mientras este sospechoso le entraron los otros y lo amordazaron aquí el señor en la parte de abajo del video está luchando contra ellos una señora se está dando cuenta y los ratas pues hicieron ese robo ese atraco en el barrio Villa Olímpica no más alcanzaron a llevar 300 mil pesos se llevaron alguna mercancía como desodorantes hasta papel higiénico y toallas para las viejas se llevaron los desgraciados como le parece tenía la patacha la mujer escalabrada pero aquí es cuando lo captura la policía escuchemos en las últimas horas el departamento de policía de Santander a través de la seccional de investigación criminal Sijín e integrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logramos la captura por orden judicial de dos hombres de 41 y 20 años de nacionalidad extranjera quienes el pasado 8 de julio del 2020 habrían asaltado un supermercado en el sector del barrio La Villa Olímpica del municipio de San Gil agrediendo al propietario y hurtándole alrededor de 300 mil pesos en efectivo estas capturas por orden judicial se realizaron en el barrio La Villa Olímpica tras realizar diferentes actividades investigativas por parte de los funcionarios de la Sijín logrando recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física lo que permitió al fiscal emitir las órdenes de registro y allanamiento a los inmuebles donde residían los capturados y allí se incautaron las prendas de vestir que utilizaron los delincuentes en el hurto Los dos capturados y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía 8 local del municipio de San Gil y no se nos olvide mi canción que dice mozo sírvame la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor hola les saluda Alcy Acostada cordial saludo a José Velázquez y a todos sus televidentes y no se nos olvide llamar al doctor Álex Alberto García y sus gotas que curan cuéntenle de que está enfermo y él enviará la medicina a su hogar a su casa completamente gratis el envío a todo el país muy bien gotas que curan ya saben usted llame a estos números telefónicos y allá le van a dar la paquete de la salud el paquete de la salud consta de varios productos que se los van a entregar directamente a domicilio y gratis a las personas que lo pidan a 635-67-68-316-827-9046 eso será a partir de la próxima semana pero Alcy Acostada se curó se curó también Aníbal Velázquez se ha curado muchísima gente usted también puede curarse y en estos temas de pandemia en esta época de coronavirus y de muchos contagios que están creciendo perdón el aire ya llevamos más de 8200 muertos contagios ya casi vamos en 250 mil contagios increíble las personas infectadas estenas lo que tenemos hoy día por Dios cuántos muertos más se necesitan para que la gente se cuide pero sobre todo usted puede curarse y puede hacer tener defensas más fuertes con el doctor Alex Alberto García llámelo y pregúntele cómo son las 9 de la noche 38 minutos noticias que son en Bucaramanga a cuchillo en la carrera 20 con calle 33 al lado del parque centenario se enfrentaron los chirretes por control de microtráfico vea usted claro que son puros agoreros pura bulla pero esos cuando atracan a la gente por robarle lo que sea ahí si no van con puras amenazas me llaman a la policía es que estos sujetos siete fueron conducidos según el comandante de la seguridad ciudadana de la policía mayor parra nos dice que fueron conducidos estos siete sujetos hasta el CAI donde les impusieron las órdenes comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia así como la incautación de las armas cortopunzantes en Bucaramanga Bipollo Boulevard en la calle 19 con carrera 23 o sea en el Boulevard Bolívar Carrera 23 ahí está para que usted compre los más deliciosos pollos a la bróster pollos asados los combos también el almuerzo con corriente con bandejas el pollo asado vale 17.999 y el pollo a la bróster vale 19 perdón 20.999 pesos Bipollo Boulevard Boulevard Bolívar con carrera 23 al lado del par San Francisco para que mi amigo Germán Pinzón doña Luz Marina Janet y todos los muchachos de Calzado Paraíso y los demás fabricantes de calzado vayan allá y pidan el pollo adobado con hierba de ese que no hace daño y también del hipollo en la calle 45 652 3170 media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso el pollo asado y pollo a la bróster súper delicioso usted lo puede comprar porque además a la bróster es con aceite que se cambia dos veces al día es un pollo que es adobado con hierbas también y tiene un sabor delicioso y el pollo a la bróster dura cuatro horas asándose a fuego lento lo mismo que muy carajo la sopa deliciosa que va acompañada con los pedidos del pollo 652 3170 9 de la noche 40 minutos no olviden también que como se llama este señor del Servicars la 23 usted puede hacer el cambio de aceite puede hacer que le desinfecten el carro contra el coronavirus si usted hace cambio de aceite la desinfección es gratis o si usted quiere que le desinfecten el aire acondicionado como ya se lo han desinfectado en mi carro pues usted puede hacerlo también allá en la carrera 23 con la avenida quebrada seca en Servicars la 23 donde cambia el aceite del carro de acuerdo a lo que le recomienda el fabricante si el fabricante o le da la Mazda le dice cámbialo con este aceite o echele este aceite le dice la anisa la quilla la que sea haga usted también 9 de la noche 41 minutos son noticias que son en la hora en la ciudad de Vélez la policía capturó dos ratas en flagrancia dos ratas de 21 y 24 años que eran los que estaban sembrando el terror en Vélez en las veredas en los barrios de la parte alta y fue así como le cayeron en este contundente operativo y los capturaron escuchemos allí por la policía nacional que hizo ese operativo para capturar a esos dos ratas donde además eran los que estaban generando problemas de microtráfico de vicio cambio de cosas robadas y además los atracos que estaban realizando este par de ratas miserables en la capital de Vélez mi amigo químico Lucho donde Vélez el 7 vamos para allá domicilio 685-1588 el teléfono para que llamen a mi viejo sazón y pidan la lengua en salsa pidan también el almuerzo con balbóndigas almuerzo con pollo almuerzo con pescado con chuleta de cerdo con fileta de pechuga con bandeja paisa si quiere el arroz con pollo todo lo deben pedir en restaurante mi viejo sazón deliciosos los almuerzos hoy comí una deliciosa bandeja paisa en el restaurante mi viejo sazón muy rica la bandeja paisa el chicharrón bien tostadito las tajadas todo lo pueden pedir allí en el restaurante mi viejo sazón 9 de la noche 42 minutos en bucaramanga usted puede pedir llamar al 311 480 5562 ahora se lo voy a repetir para que lo copien pero un amigo Pablo Esparza es el que hace la reparación de consolas de videojuegos y equipos de cómputo Juan Carlos Esparza su hermano también campesino en el kilómetro 8 de la vía Cúcuta es el que arregla los televisores esos viejitos de cajón que son los que cogen la mejor señal porque los televisores me dice don Alíbal Escobar el hombre que mantiene la señal viva del cerro en Televisión Ciudadana el cerro de Palo Negro que es que los televisores de cajón son los que cogen la mejor señal porque la cogen creo que desde 15 no sé qué no recuerdo el concepto técnico que él tiene pero los televisores que son así de esos nuevos la cogen desde 30 entonces mi amigo don Evelio Maragón y doña Esperanza Guillón en la vereda Laguada no perdón ustedes en la vereda Llanadas de Lebrija no se preocupe que usted en el televisor viejito coge mejor la señal y si usted quiere por el canal 29 de TDT le coge perfecta la señal canal 29 de TDT Televisión Digital Terrestre para que la señora Smith y los muchachos Carlos José y los demás a él en el restaurante El Ciruelo también tomen la señal 311 480 5562 el teléfono para que le recojan el computador el videojuego mi amigo Pablo Esparza a las 9 de la noche 44 minutos noticias que son en la ciudad de Bucaramanga supuestamente hay toque de queda los fines de semana desde el sábado a las 8 de la noche pero uno no se explica como a media cuadra del CAI Centenario o ahí mismo en el CAI Centenario en los alrededores la gente no respeta ni toque de queda ni cuarentena hay gente en la calle que no está dentro de ninguna de las excepciones pero los policías ni los obligan a que usen tapabocas ni tampoco lo recogen ¿qué tal eso? 26 de junio de julio del 2020 podemos observar que el pico y placa y el pico y cédula en la ciudad de Bucaramanga hoy domingo tenemos toque de queda obligatorio para toda la ciudadanía vemos a la gente de a pie delincuencia habitantes de calle prostitución trabajando como si nada a pocas a pocos metros del CAI la pregunta es para esta gente no hay restricción para esta gente no existe el toque de queda para esta gente no hay comparendos o el comparendo solamente es para el ciudadano que sale a trabajar para el ciudadano que sale a buscarse la comida y los alimentos diarios vemos gente de la tercera sin tapabocas niños adolescentes gente sin ningún tipo de protección vemos las calles llenas de habitantes de calle la pregunta es esta gente no necesita toque de queda increíble en Bucaramanga está en el centro la calle 33 con carrera 18 el parque centenario frente al parque centenario está Bucacentro y en el tercer piso de Bucacentro está cámaras y alarmas en Lancet la máxima seguridad para su empresa su negocio un equipo completo de asesores le dirán a usted cuál es la cámara el sistema de alarma que necesita su empresa su negocio o su hogar y pilas comprarla porque los ratas están súper alborotados y usted no puede permitirse que lo roben y que ni se dé cuenta quién lo robó por eso la señora Adriana y su equipo de lancar cámaras y alarmas lo esperan en el tercer piso del centro comercial Bucacentro Santanderiana de casco Chipichapo y Forpla la casa del motociclista casco para motociclista cascos desde que antes valían 120 mil pesos ahora quedan con el descuento y solamente le valen 100 mil pesos otros que le valen 80 cascos abatibles coticia el suyo 322 13 440 57 80 no me lo pasó muy rápido y los candados para las motos excelente porque se están robando muchas motos y un candado de estos de 40 mil pesos a usted le ahorra un dolor de cabeza cuando se lo pone en el disco porque las personas a veces se dejan robar las motos por confiados porque las paran frente a las casas y supuestamente las están mirando pero los ratas si saben cuando se descuida usted y cuando usted da la espalda nomás da la espalda le una le roban la moto así es de que Piras compre estos candados y adquiere el SOAD en Santanderiana de Casco Chipichapo y Forplan la casa del motociclista quien próximamente venderá las llantas para las motos y ahora tiene el servicio de tapicería para los cojines de las motos si Margarita si su moto necesita refaccionarle o colocarle ya un nuevo cojín llame en 322 8 27 33 20 o 3 23 2 99 57 43 carrera 18 calle 48 esquina las 9 de la noche 47 minutos noticias ah pero no pero primero permítame Margarita vamos a bueno si vamos con noticias y después vamos a saludar a los clientes que están compartiendo impacto noticias que son en Barranca Bermeja si vamos ahí cierto en Barranca Bermeja mire pare ahí llegan dos ratas en moto uno de ellos se baja cuando ve que la señora está ahí chateando con celular al lado de la reja detrás de la reja hay un niño el niño ve que se bajan los ratas y tranquilamente no hace nada pero la señora se queda chateando para que aprendan a no chatear pare ahí ahora el rata se hace que camina al adelante y no ve luego se ve la señora tenga y mire la señora como no le trae el celular y en cambio lo coge del casco le quita el casco al rata y con el mismo le da y no logra robarle el celular porque ni siquiera fue capaz de alcanzar a cogerlo lo cierto es que los robos están disparados en Barranca Bermeja y esa es otra moto que hay que quemar en Barranca Bermeja mire el rata casi que abandona pero los vecinos tampoco salieron y el niño tampoco se inmuntó seguido recogido allá cuando vio a la señora que nada le tocaba luchar contra el rata y el rata corra porque la señora lo estaba cascando pero los cascos que lleva ni siquiera llevaba las placas de la moto para que los hubieran cogido con las placas de la moto nada ni que estaba marcado falta de control de las autoridades de tránsito también Honda Dream Bucaramanga en la carrera 2752 64 una tienda hermosa elegante abierta para que usted vaya y admire las motocicletas de alto bajo cilindraje o de gama media las motocicletas que usted necesita para trabajar por primera vez en mensajería motocicletas para trabajar para desplazarse en su trabajo las motocicletas que deben usar las mujeres también motocicletas scooter la nueva Honda hermosa motocicletas que usted consigue en la carrera 2752 64 o llamando al 316-833-9154 noticias ah perdón la revisión técnico mecánica usted debe hacerla en revitet ¿por qué debe hacerla en revitet? porque si no tiene toda la plata para la revisión técnico mecánica allá se la fían por eso haga la revisión técnico mecánica diga que debe parte de impacto y si no tiene el SOA también lo puede tener allí llame a los números telefónicos o vaya a la dirección que le vamos a decir en la vía Chimita o Centro Abastos a Palenque encuentra usted a revitet en esas amplias instalaciones y para los amigos que les da pereza ir por allá porque quedan más cerquita si están en Bucaramanga o si no viven en el norte ni viven en Quirón vayan a la calle 61 a 17 de 38 donde también le fían la técnico mecánica y le fían el SOA y en la avenida La Rosita hay otro revitet de revisión técnico mecánica en la avenida La Rosita próximamente le vamos a entregar la dirección y entregar todo saludos para las personas que están compartiendo ¿qué deben hacer las personas que comparten? entrar a su Facebook ¿cierto? entran a la página de su Facebook buscan la página primero entran a Facebook vamos aquí tenemos el Facebook entran a Facebook cuando esté en la página de Facebook escribe ahí impacto José Velázquez luego donde Margarita está haciendo que se ponga azul toca ahí darle me gusta luego sube perdón baja busca el video en vivo luego va a la parte de la izquierda a la esquina de abajo y le da compartir y comparte en todos los grupos donde usted se afilia donde usted pide a unirse especialmente los grupos de clasificados y de denuncias por eso vamos a ver quienes se están compartiendo en este momento y quienes pueden ganarse el primer lugar ¿qué le vamos a dar a los que ganen? el primer lugar por más compartir durante toda la semana le vamos a regalar cuatro almuerzos con pollo asado o pollo a la brosa usted decide lo que más le guste también le vamos a regalar al primer lugar ¿no? un almuerzo o dos almuerzos del restaurante mi viejo sazón que queda en la carrera 22 un calle 50 frente al parque de la concordia y que usted puede pedir al 685 1588 mañana voy a pedir si Dios quiere una sopa de menudencias que me encanta también porque ella muy rica el tercer lugar puede pedir perdón un tratamiento de gotas que curan vamos a ver a quienes se están compartiendo quienes son las personas que nos están ayudando para que este noticiero se vea bastante Azucena Sepúlveda nos está compartiendo mucho gracias Jorge Pinilla también está compartiendo en todos los grupos de clasificados está compartiendo sigue compartiendo Pablo Coronel sigue compartiendo Pablo Esparza sigue compartiendo Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales bueno Triviño Augusto quien está duro Fernando Martínez mi amigo Fercho el venado ya sabe usted que las hormigas culonas las más ricas porque son no son ni pasadas de quemado ni que queden tan crudas eso Margarita es una trucha usted las consigue allí en este teléfono 3108094971 hormigas culonas que son un manjar deliciosísimo me encantan mire eso el paquetico de 20 mil que usted consigue en 20 mil pero una cosita chiquita como de un vaso de tinto que hace más o menos le cobran 20 mil pesos pero vea esta hace cuatro de esos vasos de tinto vale 20 mil pesos un poquitico más casi el doble vale 25 mil el triple vale 40 mil y lo que ya hace cuatro o cinco tarros de esos vale 50 mil pesos hormigas culones de donde Fercho Martínez la casa de Fercho saludos a Fabio Gómez que también está compartiendo a Owen Moreno gracias por estar compartiendo también a Triviño Augusto y está compartiendo también Fercho Martínez Jorge Pinilla Azucena Sepúlveda Jairo Alberto Agudelo uy Jairo Alberto está duro bien ojalá el trígado de toda la semana así Elkin Martínez que sigue compartiendo en muchísimos grupos la bella Jenny Marcela que también está compartiendo bastante en muchísimos grupos gracias Jenny Marcela porque mujeres bonitas como tú es la que nos ayudan a que este noticiero se vea bastante Fercho Martínez también que comparte mucho Triviño Augusto el gato contra las ratas que quiere ir al Senado de la República defendiendo la comunidad con la misma filosofía de José Velázquez Luis Hernán Díaz también está compartiendo gracias Luis Hernán saludo a su familia también saludo para Fidelina Guerrero Tolosa que no se canse de compartir para Henry Flautero para el Barbero Carlos y todos los amigos que comparten mil y mil gracias son las 9 de la noche 52 minutos noticias que son en la ciudad de Bucaramanga perdón esa ya la pasamos ¿cierto? vamos ¿qué número? perdón bueno vamos con esta noticia que es en Bucaramanga en el barrio Colorado uy sí este accidente gravísimo que ocurrió ayer domingo en horas de la mañana cuando el conductor de ese carro vieron que se había estrellado contra una tractomula dice que era que el carro iba sin freno y que atrayó varias personas no el carro cayó póngame el video desde donde se vio el barranco de arriba un poquitico más atrás un poquitico más atrás más atrás más atrás más atrás creo que es de más atrás ¿cierto? donde se vio el barranco a ver ahí pare ahí desde allá al parecer cayó el carro y el carro allá se estrelló contra unos contenedores que tenían de basura alrededor de ese precipicio y el carro al parecer sin frenos dice que sin frenos yo no creo que los carros ni la moto se queden sin frenos sino es que cuando recalientan demasiado los frenos por estar frenando y tenga cuando los van ya las van danocón y las pastillas se vino cayó en la parte de abajo el carro quedó totalmente aplastado se llevó los contenedores de basura y en su loca carrera mató a un muchacho que quedó tendido al lado de la vía y también a una pequeña niña escuchemos aquí lo que dice la comunidad y luego lo que cuando llegó la policía para evitar que saquearan acá los colorados un tanque de basura que cayó desde la parte de arriba cedido y le cayó a ese carro señor dios mío como estamos viendo a continuación presentamos a los artistas que han sido curados en gotas que curan por el doctor Alex Alberto García yo tenía graves y dolorosos problemas en mis articulaciones yo estaba mal de las piernas mal de la circulación estuve un poquito enfermo de la garganta un poquito delicado de salud así como estos artistas fueron curados en gotas que curan usted también tiene la oportunidad de hacerlo gracias al centro de la turista gota que cura del doctor Alex Alberto García de los consejos de los anuncios de 24 de 34 años y me siento como un pedado de 24 y garantizo que estoy totalmente recuperado en los ojos de buena salud los teléfonos aparecen ahí en la pantalla para que llamen ya domicilio sin ningún a continuación muy bien felicitaciones a todos los que van a gotas que curan y recuerden que en los próximos días usted puede adquirir el paquete de la salud el paquete anti-covid lo puede adquirir en gotas que curan ya sabe usted afíliese llame a esos números telefónicos que recomienda el hombre caimán y que recomienda a muchas personas de gotas que curan bueno sobre el video me acaba de decir Samantha Agudelo que conoce las personas para que están allá los contenedores estaban arriba en la parte alta cierto es la parte alta del barranco el carro se vino y en su loca carrera atropelló al señor que es el abuelo de la niña de 5 años el señor quedó tendido en el piso le decían garrapato más conocido como garrapato y la niña de 5 años era su nietecita la que murió en el hospital del norte porque la niña no la encontraban debido a que la niña como que había caído dentro del matorral eso fue lo que ocurrió el pasado domingo donde ocurrió ese gravísimo accidente de todas maneras según me manifiestan los cuerpos de las personas no han sido entregados en medicina legal hasta que no haya una valoración ese barrio colorado ese accidente ocurrió donde perdió la vida al señor Hernando Rodríguez Flores y su única nieta de 5 años fueron arrollados y arrastrados a un avismo por un vehículo cuyo conductor al parecer manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes sobre las 5 de la tarde el conductor se movilizaba a bordo de un volvágen yeta por la parte alta del barrio Colorado sin embargo cuando intentó tomar una curva perdió el control de su automotor y salió disparado las primeras hipótesis señalan que salía a exceso de velocidad según los testigos ese mismo momento Hernando Rodríguez y la niña quien iba de vuelta a su casa luego de visitar a la nona transitaban por el andén el vehículo venía tan rápido que no les dio tiempo de reaccionar y los arrolló el automotor y las dos víctimas cayeron a un abismo de más de 30 metros sobre la vía nacional en el kilómetro 2 más 861 metros de la vía que de Bucaramanga comunica a Río Negro el impacto contra el pavimento dejó sin vida Hernando entre tanto la niña falleció minutos después cuando recibía atención médica en el hospital del norte personas como esta es la que debe caerle todo el peso de la ley el conductor de vehículo porque manejar tomado es como si fuera un asesino con un arma de fuego un loco con escopeta no solo está jugando con la vida de una persona sino de muchas que el peso de la ley se aplique por ahora el conductor quien debe responder ante las autoridades permanece recibiendo asistencia médica pues resultó herido en el accidente óptica ojos 2020 lo esperan en la calle 35 1241 para brindarles a ustedes toda la atención los examen visual gratuitos óptica ojos 2020 está en la calle 35 1241 metros arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento la señora Diana Liscano y sus muchachos los atienden y por eso las personas salen satisfechas como el señor Giovanni Rincón quien recomienda óptica ojos 2020 ¿cajos 2020? totalmente ¿por qué? buena atención las gafas me las dieron como las podía exactamente y formuladas ¿no? con examen visual no que los que compran en la calle y de pronto se meten en un problema grande muy bueno felicitaciones muy bien felicitaciones llame usted al 1322 291 7749 y pida la cita o al 317 485 1631 diga que dé parte de impacto noticias en Pasto departamento del Nariño doñeritas salieron en la madrugada a fufurufiar o a beber o a de muy vivas y cuando vio que les llegaba la policía lo que hicieron primero no metamos a esta casa y decimos que vivimos aquí los policías llegamos no no ya llegamos aquí a la casa fresco cuando llegaron los policías y la señora del balcón salió no no esas viejas no vienen aquí sáquenlas sáquenlas y una de las viejas pataleaban y no se querían dejar conducir vive aquí o no vive aquí no vive esa es de película esa es de película por favor aquí no señora vive aquí no no la señora saludos de Martina papipo abrazo para Martina bueno creo que creo que había una señora agente una señorita agente como la ve la vieja dijeron los policías que la misma señora en la casa la sapió y luego la vieja no se querían dejar conducir escuchemos ahí un momentico como ven las patucitas es que nosotros vivimos aquí y por qué nos van a llevar conducidas no los lleven por favor bueno ahí estaban son las 10 de la noche noticias en Cúcuta dos ratas del vecino país estaban peleando por drogas pero las cámaras de seguridad los siguieron y la policía al final los capturó habían capturado después de que reportaron por cámaras de seguridad y los ratas decían que no que no y que los mire con lo que lo encontraron con tremenda bolsita y vendiendo vicio al piso mire como el policía no se cansa de sacar bolsas de las que están vendiendo a esos que vienen esos miserables a hacer de lo que sea aquí por eso hay que sacarlos como sea yo ya no me aguanto una de esas personas más porque siguen haciendo aquí de las suyas noticias que son en Bucaramanga el delincuente de este taxi alias chip muéstrame la foto y muéstrame el tipo conducía ese taxi conducía digo yo porque el tipo arrancó con el taxi y todos los carros que vean mal parqueados el tipo especialmente a los que yo no sé por qué si es taxista le carga bronca los taxis adelante los cinco segunditos cinco segunditos adelante lo hasta donde él se regresa a pie adelante lo adelante lo hasta donde él se regresa a pie y ve ese taxi luego con una puñaleta y porque tiene que andar armado con una puñaleta le mete varias puñaladas o varios puntazos a la llanta hasta que queda pinchado el taxi pósteme la foto del tipo el tipo es alias GP este sujeto bueno la señora no tiene nada que ver ahí si quiere córramela para que me la saca de foco por favor porque la señora no tiene nada que ver ahí de haberse metido con un sujeto de estos que es un delincuente porque está metiendo cometiendo un delito penal que se llama daño en bien ajeno está identificado dentro de la ley 599 código de procedimiento penal este tipo la otra vez era otro carro según el audio de un conductor porque se lo iban a quitar y dijeron que entregar el carro y lo entregara tanqueado lo tanqueó pero con un galón de agua perdón una pimpina de agua imagínense el daño que le hizo al carro nos tocó totalmente bajarle el motor porque este tipo es el alias chipi el que daña los taxis que ya los empresarios de taxis los dueños de taxis tenemos ya la foto del tipo en todas partes en todas las empresas para que este tipo nunca más le vuelvan a dar trabajo ni siquiera a un carro pirata noticias que son en Villavicencio la policía capturó recuerdan el caso de dos ratas que capturaron iban en una moto iba otro muchacho y le arraparon el bolso y tumbaron a la muchacha la muchacha ya va en casco abierto se dañó toda la persiana todo el piano pues bien los ratas los capturaron después de que robaron un celular señor coronel comandante Luis Quintero comandante de la policía de Villavicencio bueno luego de que se tuviese conocimiento de un hurto realizado mediante la modalidad de raponazo utilizando parrillero en motocicleta se tomó inmediatamente un plan candado por parte de las unidades del modelo de violencia comunitaria por cuadrantes igualmente se le hizo un seguimiento exhaustivo con nuestros circuitos de cerrado de televisión con nuestras cámaras desde la estación 100 logrando interceptar a esta pareja en el sector del Caicatama en este lugar fueron capturados y puestos a disposición de la fiscalía con este hecho son 12 personas capturadas es decir 6 parejas que se capturan mandante de la policía de Villavicencio excelente operativo para capturar a esos ratas mire ahí espérenme cuando el rata no quería parar y tenga se estrelló contra el bus por ir mirando hacia atrás y ahí fue donde primero le van a cobrar el daño contra el bus y también le van a cobrar el hecho de que robó ese celular y también pierde la motico el delito de concierto para delinquir agravado vamos con noticias o ya terminamos listo terminamos Jorge Torres Rodríguez estuvo en control perdón en la dirección de televisión ciudadana Paola Rincón nos mandamos a trabajar Jorge en la noche Paola Rincón que está en la producción Samantha Cudelo en sonido cámara y estudio Margarita Sánchez en control más televisión o en el switch como dijo Margarita y le da muchas gracias con José Velázquez que le pedimos gracias al señor voy a orar por mi pequeña primita Sofía que está en Medellín esperando la cirugía de apendicitis una niña de 5 años y a todos los enfermos señor que seas tú guiando la mano de los médicos protegiéndola cuidándola en su salud porque va a estar solita por el tema de coronavirus no puede estar ningún familiar con ella señor pero sabemos que tú estás tú no la desamparas tú la sostienes en los brazos guía las manos de los médicos para que hagan el procedimiento correcto sigue cuidándolo señor sigue cuidando a mis televidentes a mis seguidores a mis patrocinadores a mi familia a mis compañeros de trabajo y a este canal señor bendícenos enormemente en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús amén dos al pecho y uno arriba chao saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia